La dimisión del primer ministro suma a Italia en la inestabilidad. División en el PSOE por la elección a dedo de valenciano para las europeas. Carlos Alberto y Amanda se casan en tabernas. Porque para ella esta fue la noticia más importante, más allá de políticos, impuestos y recesiones, la del día de su boda. Amanda acaba de recibir un recuerdo inolvidable, un periódico al completo que narra los momentos más importantes de este acontecimiento de su vida. Me ha gustado mucho poder ver todos los relatos que contaba mi amigo y las anécdotas del día de mi boda. El periódico de tu día es una empresa almeriense que concibió Alberto Gutiérrez después de trabajar para la web de la revista Hola. Un periódico muy personalizado para los novios que se lo hicieran después de la boda. Pero luego lo amplié, lo desarrollé para más celebraciones y acontecimientos. Después de escribir sobre las bodas de famosos, Alberto supo recoger la idea de que todo el mundo pudiera sentirse igual de especial que ellos. Verte en un periódico es como en un momento ser la famosa de la película, ser la protagonista de la película. Y bueno, siempre te gusta verte en primera plana de un periódico. Nosotros tratamos de hacer el periódico de forma muy artesanal, con mucho cariño, con mucho cuidado. Una empresa que ha encontrado su camino convirtiendo en noticias a personas anónimas contando sus vidas desde las páginas de un periódico de única edición. Gracias. 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 Gracias.